En el Teatro Municipal de Osorno y como parte de los conciertos de extensión de las Semanas Musicales de Frutillar se presentó la destacada banda de Curitiba Brasil, Terra Sonora. Adriano Motín, miembro del grupo Terra Sonora, señaló que esta es la tercera vez que participan de las Semanas Musicales de Frutillar donde señaló para la agrupación musical, es un gran honor estar presente en este evento musical tan importante. Además, en esta oportunidad estuvieron presentes en Osorno este 1 de febrero y este jueves 2 de febrero estarán en La Unión en la parroquia de San José a las 20 horas con entrada liberada como parte de los conciertos de extensión. Nuestra programación trata de temas de músicas de varias regiones del mundo. Entonces vamos a hacer músicas que hablan de amor, de trabajo, de danzas, festas, juguetes de niños, de todas las regiones. Eso es nuestro trabajo. ¿Para toda la familia? Sí, para toda la familia son temas muy curiosos, muy distintos que pocas veces las personas oyen. Por ejemplo, vamos a hacer músicas de Tuva, un país chiquitito cerca de Rusia y Mongolia que pocas personas conocen. Por ejemplo, vamos a hacer una música que habla de un juguete de niños de Papua, Nueva Guinea. Entonces son curiosidades musicales. Terra Sonora se formó en 1994 realizando un trabajo vocal e instrumental basado en un extenso análisis de temas étnicos y tradicionales provenientes de diferentes culturas del mundo. Terra Sonora empezó en 1994 haciendo arreglos de músicas del mundo. No tenemos la preocupación de hacer la música como se hace en el país, porque no tenemos los instrumentos, por ejemplo, de Mongolia, de Tuva. Entonces hacemos el arreglo para los instrumentos que tenemos. ¿Cuántos músicos son? Somos siete músicos. Percusión, violín, flauta transversal, canto, una cantante, flauta dulce, concertina, que es como un bandoneón, por ejemplo. Harmonio, que es un instrumento de India, Pakistán. Somos siete. Adriano Motín indicó que la oportunidad para las personas que quieran conocer más de su trabajo existirán compas que pueden adquirir con música de todos los continentes. Los músicos de paso agradecieron a la Organización de las Semanas Musicales por traerlos y al Ministerio de Cultura de Brasil que posibilitó su llegada a Chile. Gracias por ver el video.